Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan chicos, vamos a empezar con un nuevo episodio de este increíble juego. Estaba pensando que yo no quiero usar mi arma legendaria, la verdad, contra cualquier cosa, así que voy a hacerme una... Tengo que volver, así que voy a hacerme una arma de este material... Sí, de Iron, porque no quiero gastar mi arma, la verdad, probablemente va a ser muy difícil sacar alguna otra, así que queremos, obviamente, cuidarla y no gastarla. Entonces tengo algunas pociones, acá, fíjense, aquí, pociones, necesito un par de corazones que me han soltado ya anteriormente. Y quedaron un par de cosas allá, así que voy a ir de nuevo. Voy a ir de nuevo, ya está de noche, así que voy a ir. No sé cuánto le queda, todavía le queda harto mi armadura. Así que vamos a volver a la nave porque quedaron muchas cosas en la nave, ese tipo va a explotar ahí probablemente. Y se llenó de creepers, estos creepers son horribles. Ok, 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 a ver, enfrentense, ¿quieren pelear? Ok, enfrentense contra mí. Ok, entonces voy a sacar la pistola a la misma. La pistola, obviamente, no la quiero utilizar para cualquier cosa, ¿ok? Pero tengo que comer. Y tengo que ver si es que tengo más comida, la verdad. Entonces podría volver un rato a mi casa, la verdad. Ya tengo marcado ese sitio, así que quiero ver si mi cultivo me dio ya comida. No lo he revisado dos días, creo. Así que probablemente ya me está dando. Aquí hay un poco de zanahoria. Ya también, bueno. Me voy a esperar un poco más. No voy a sacarlo por ahora. Entonces voy a volver a la nave extraterrestre a sacar lo que había dentro. Voy a tener que hacer otro cofre porque no va a caber todo lo que había. No sé si me voy a encontrar con más extraterrestres, la verdad. Entonces estos tipos que sí me molestan, harto que los voy a pitear con la arma. No. Probablemente. Ok. Ya vieron lo que hizo. Entonces queremos sacar todo esto. Que no sabemos para qué es. Así que. Probablemente alguna de estas cosas se pueda tomar, yo creo, ¿no? Vamos a ver. Sí. Se puede comer y es comida. Entonces. Esto. Damage 150% más. Take the blue pill and you will wake up in your bed. No. Take wiser. Esto es como Matrix. Si tomas esa píldora. Y aparecerás. En tu casa. Es como si nada hubiera pasado. Entonces esos cofres son geniales, la verdad. Entonces. Esto es solamente un holograma. No es nada más que un holograma. No es nada más que un holograma. Podría usar esto. No. No lo puedo usar. Entonces. Estos guay. También creo que se pueden comer. Son comestibles. Estoy seguro. Sí. Es comestible. Fíjense que. Qué locura. Tal vez podría llevarme alguno de estos cofres. no les hago nada tengo espacio para poder llevármelo por ahora los huesos no, no los huesos esta guada no me sirve de nada son muy grandes así que también me van a servir ah, o todo lo que ya tenía dentro ¿me podría llevar esto conmigo? esto si es genial o sea, tener uno de esos en mi casa va a ser como y uno de estos igual entonces quiero seguir explorando en serio, o sea ya esto abrió mi mente a nivel Dios diría yo ya entonces tengo eso voy a volver porque obviamente ya no tenemos espacio pero si hay una de esas tienen que haber más eso sí está claro y lo bueno de estas armas es que no necesitan cargas o sea son armas que ok está pegando son armas que son armas que no necesitan cargas es que podría botar probablemente una de estas picas probablemente uno de estos huesos también y una de estas cosas por ahora no entonces ya me voy a ir de vuelta y aquí hay otro fíjense que hay otro esto es que esto ¿qué es esa wea? era como un bicho raro claro, pero yo me acuerdo que en algún momento vimos alguna mariposa o alguna cosa que que te pedían o que necesitabas otra cabeza entonces ¿qué otra cosa podría botar que no sirve? tengo dos cabezas flotantes bueno, no importa voy a volver voy a volverme si me botara un corazón corazón no, no me boto nada pero bueno un corazón es como lo que necesito guardar ya me han botado anteriormente así que podría ser podría ser que me bote en uno ¿no? podría ser tal vez entonces en mi casa puedo poner estas cosas primero quiero identificar o sea voy a necesitar espacio así que bueno voy a tener que subir yo creo y en este cuarto poner estos cofres que son ¿cuáles son? estos que tienen mucho espacio o sea que voy a poder guardar estas cosas estas cosas estas cosas estas cosas estas cosas todo esto es marciano esto es un casco estos son consumibles podría guardar estos consumibles ahí igual estas monedas también esto no esto lo guardaré en otro lado pero eso también lo guardaré en otro lado entonces voy a sacar esto porque son metas de grafteo y no me sirven de nada así que y podría colocar tal vez esto acá no sé no se no se también no como que como el techo es pequeño no llega a iluminarse completamente esto creo que era más pequeño si esto era más pequeño biologic entity detect no puedo entrar fíjense ¿vieron eso? parecía que puedes entrar a una dimensión externa o sea o sea o sea o sea o sea tengo las estrellas en mi casa que genial chicos miren toda esta galaxia chico chico Puedo entrar, puedo entrar, a ver, parece que puedo entrar, voy a llevar eso, voy a llegar comida, lo voy a guardar, voy a llevar eso igual, por si acaso, o sea, parece que puedo entrar, ok, pareciera que puedo entrar, y yo vi estas huevadas, no sé si, no, esa huevada no. No quiero llevarme todas esas cosas tampoco, porque podría morir, o sea, tranquilamente podría morir, y no sé, vamos a ir, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver, esto si es, esto no lo había visto. Son planetas inexplorados, ya estoy listo como para viajar, si es que hubiera la posibilidad de viajar a algún lado. Cuare, fíjense la cantidad de planetas que hay. Home. Ok, esto es muy raro. Hmm, parece que no podemos entrar a ningún sitio, pero... No sé. Abajo sí me muestra algo como que no puedes entrar, me dice. Fijémonos, fíjense que aquí en este me dice, Biological Entity Detected, Assets Denied. O sea, algo con biológicamente detectado no puedes entrar, eso es lo que me dice. Puede ser que yo no sea biológicamente, o sea, a lo mejor solamente una identidad marciana puede entrar. Eso es como lo que entiendo, ¿no? C, 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 C. Eh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué algo voy a hacer? Eh, voy a tener que sacar más material dentro de un rato y ya no me queda tanto espacio. Ah, ya me acordé qué voy a hacer. No me acordé. Sí, quería cosechar, eso es lo que quería hacer. No me acordaba bien. Ya estamos con el tiempo, pero saben que cada vez se pone más interesante porque voy a seguir buscando esas naves. Necesito saber qué está pasando. Necesito saber qué está pasando, en serio. Eh, entonces esto crece solamente de un lado, así que podría plantar todo este lado también. Y, eh, pues tenemos mucha fruta, la verdad. Es, todo esto crece de un puro lado, así que no hay problema alguno. Entonces, yo no sé, creo que no, esto, ah, sí se puede plantar. No sé si sea mejor sacar las semillas o plantarlo así. Posiblemente sea mejor sacar las semillas, pero bueno, voy a... De estos, de estas zanahorias voy a sacar semillas. Ah, no, verdad que esto también se planta así. Entonces, chicos, ya estamos con el tiempo, así que nada, voy a dejar el episodio hasta acá. Eh, ya saben, chicos, suscríbanse si les gusta el canal. Eh, comenten, déjenme likes. Eh, si realmente disfrutan demasiado el canal, o sea, realmente les encanta verlo. Ya saben que pueden compartirlo, sería genial que lo puedan compartir, que me ayuden con esto. A seguir creciendo y a seguir saliendo adelante en YouTube. Así que eso, más que todo les agradezco por verme, y ya los veo en un próximo episodio de... Eh... Y eso, cuídense.